bienvenidos sean todos a esta su comunidad financiera que te quiero presentar en esta oportunidad vamos a aprender a cómo nosotros poder pagar nuestra tarjeta de crédito keep de a través de nuestra cuenta de ahorro del mismo banco o a través de una cuenta que tú tengas en cualquier otro banco así que el consumo que tú le hagas a tu tarjeta de crédito te voy a enseñar en este vídeo cómo tú podrías pagarla de manera correcta sin tener que hacer ninguna complicaciones así que te invito a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito que activa la campanita de notificaciones para que siempre estés al pendiente de cada uno de los vídeos cuando yo lo suba y regálame un fuerte like para que youtube siga recomendando esta buena práctica con otras personas y si tienes inquietudes me la dejas en la sala de comentarios que con mucho gusto te estaría asistiendo así que sin darle mucho preámbulo voy a compartir pantalla en la parte derecha en la parte derecha acá le va a salir mi celular en donde ya tenemos la aplicación activa y aquí tenemos la aplicación está en el menú inicio aquí si se puede apreciar y aquí arriba tenemos los dos productos que ahora mismo están activos en la empresa aquí que es la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorro te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que solicites tu tarjeta de crédito recuerda que ahora ya puedes solicitar tu cuenta de ahorro si tú entiendes que no no vas a aplicar para tú para la tarjeta de crédito acordarse que la tarjeta de crédito para ser solicitada te van a depurar y si tú sientes que tienes alguna situación con el data crédito entonces no te recomendamos que la solicite porque te la van a denegar ahora bien en la solicitud tú puedes también elegir solicitar nada más la cuenta de ahorro o sea que ahí tienen las diferentes opciones miren qué sencillo señores vamos primero a pagarla si yo tuviera que pagarla ahora mismo vamos a pagarla desde la cuenta de ahorro esta es la cuenta de ahorro en donde ya usted deberá tener el dinero que le haya enviado de cualquier otra cuenta y agregar ya tengo un vídeo ahorita le vamos a mostrar la lista de reproducción de que tengo en el canal de keep para que aprendan a utilizar la aplicación enviar dinero señora la cuenta de ahorro de keep es sencillo usted va al popular y agrega la cuenta como un beneficiario suyo y eso es sencillo agregar eso y simplemente es enviar dinero aquí y ya y después que el dinero está aquí entonces mira qué sencillo es pagar nuestra tarjeta de crédito aquí dice pagar tarjeta entonces le damos un clic ahí y aquí te presenta las diferentes opciones si yo tuviera un mínimo si yo ahora mismo tuviera que pagarle me observa que en la parte de arriba te está diciendo el monto que tiene hábil la cuenta de ahorro entonces si yo le debiera un mínimo tuviera aquí presente si yo le debiera un corte tuviera aquí presente y balance a la fecha ahora mismo no le debo pero es tan sencillo como elegir el corte pendiente por ejemplo y aquí se hubiera habilitado la opción si te fijas a mí no se me habilita abajo en la parte inferior abajo y continuar porque no le debo entonces en caso suyo usted lo que va a hacer es que va a elegir el mínimo si tú quieres otra cantidad en caso de que no tengas el mínimo aquí le puede dar otra cantidad y aquí te sale el monto que tú deberías poner si no alcanzas para el mínimo recuerda que siempre para tu sal salir adelante y sacarle provecho a lo que es la tarjeta a lo que es la tarjeta de crédito trata de no de si la va a utilizar no pagarle el mínimo trata de pagar tu tarjeta de crédito completa porque si no los mínimos son un poquito para el próximo mes son un poquito caro entonces hay que tener cuidado por eso hay mucha gente que le huye le tiene miedo la tarjeta de crédito porque no la saben usar y ese es el problema trata de que lo que vayas a usar sea lo que tú puedes pagarla dentro de esos 55 días que te dan para que tú la pagues entonces así de sencillo pagamos desde nuestra cuenta de ahorro suponiendo que el dinero lo tenemos la cuenta de ahorro es simplemente darle a continuar y ahí te saldría una pantalla en donde vas a aceptar que se debiste el dinero que le vayas a pagar de tu cuenta de ahorro y así de sencillo no hay más pérdidas señores en esto ahora bien si yo no tuviera cuenta de ahorro como yo la pagaría porque hay personas que a lo mejor no la tienen no la quieren abrir recuerda que aquí tú no tienes que pagar intereses por nada esta es una cuenta de ahorro totalmente digital no tiene tarjeta adherida entonces la pregunta que me han llegado a través de suscriptores como saco dinero por el cajero si yo abro esa cuenta de ahorro no está están las cuentas digitales señores no es para usted sacar dinero del cajero son cuentas digitales cero comisiones para que usted ahorre dinero ahora que yo haría si yo tengo una cuenta digital el día que yo quiero sacar dinero a través de un cajero entonces yo lo que hago es que me envío a mis a mis ya cuentas registradas aquí de mi otros bancos por ejemplo en el popular mi cuenta de débito donde yo tengo una tarjeta que voy al cajero y saco dinero entonces yo me envío desde aquí me envío entonces al popular el dinero que yo quisiera sacar pero esta cuenta es digital 100% no tiene una tarjeta física para tu sacar dinero entonces yo espero que estas inquietudes vayan quedando claras porque mucha gente ya me ha preguntado que dónde está la tarjeta física esto no lleva tarjeta física simplemente es una cuenta digital entonces si yo no tengo la cuenta de ahorro y quiero pagar la tarjeta de crédito que ya tengo usada como lo haría sencillo los números de su tarjeta de crédito usted lo va a agregar en el otro banco donde donde usted tenga el dinero ponemos el ejemplo popular porque es el más común aquí en el país entonces tú agarra tu tarjeta y la pone como beneficiario en tu banco de preferencia y ya cuando sea aceptada entonces simplemente es mandarle la cantidad que te sale aquí si le damos aquí a producto si le damos a producto y yo le doy aquí aquí arriba a la tarjeta entonces aquí te saldría el saldo arriba donde dice balance te sale el saldo que tú deberías eso 22.0 22 es que yo le pagué de más y me quedaron esos dos pesos ahí entonces así de sencillo señores usted pues paga su tarjeta de crédito si usted no tiene cuenta de ahorro aquí dentro de equipo simplemente usted agrega su tarjeta en el banco donde usted tenga su dinero la agrega como beneficiario ya se quedaría agregada y cuando tú vayas a pagar solamente vienes aquí y ves lo que le debe y se lo envía y en 24 horas se hará efectivo recuerden que las transferencias a ach funcionan de esta forma desde las 8 de la mañana desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde toda la transferencia que se hagan en ese horario caen el mismo día si tú hiciste una transferencia de 1 de la tarde a 8 de la noche esa transferencia van a caer al próximo día tiene que tener eso presente entonces qué otra cosa yo te quería pues hablar nada que así de sencillo así de simple se paga la tarjeta de crédito con tu cuenta de ahorro kit o desde tu otro banco en donde tú tengas el dinero para enviarlo hacia aquí entonces yo tengo aquí yo tengo aquí vamos a ver aquí tengo esta parte miren esta es la esto es aquí la cuenta yo tengo aquí una lista de reproducción de lo que es mi canal en el canal tengo una lista tuve a mi canal y aquí hay una lista mira con ya los vídeos correspondientes para que tú aprendas a utilizar la tarjeta fíjate una tarjeta de crédito totalmente digital es importante que vea ese vídeo quién está detrás muchas personas no saben quién está detrás y por ende ni siquiera le toman atención entonces es importante que vea este vídeo para que veas a quién pertenece esta compañía y si es seguro o no es seguro tener nuestro dinero ahí porque ya tiene una cuenta de ahorro y pendiente porque ya se acerca lo que es la el préstamo entonces esa parte sería muy interesante que nos podría beneficiar a todos así como ya lo está haciendo aquí nuevo producto incorporado esto es la cuenta donde ya aquí hablo de ella cómo enviar dinero a otro banco o sea desde aquí como yo envío dinero a otro banco el plan de ahorro muy importante fue mi penúltimo vídeo te recomiendo que lo veas porque ya yo comencé mi plan y como uno nunca puede ahorrar nada entonces aquí te enseño un método muy efectivo en donde tú puedes ahorrar tu dinerito y en 12 meses 52 semanas pues tú podrías tener tu rentabilidad así que era esto lo que te quería compartir en esta oportunidad creo que no se me queda nada un vídeo dirigido a las personas que no saben cómo pagar su tarjeta de crédito de aquí ahí está los pasos todo correspondiente para que aprendas a pagarla simplemente dos opciones tienes tu cuenta de ahorro envía tu dinero de envía tu dinero en donde tú lo tengas a tu cuenta de ahorro de aquí y ya viste el proceso de cómo pagarlo 2 agregar si no tiene cuenta de ahorro tú agregas como beneficiario en tu otro banco la tarjeta de crédito y cuando vayas a pagarla ven aquí a tu aplicación ve lo que le debes y ese es el dinero que debes enviarle así de sencillo 24 horas ya estaría realizado el pago así que nada vamos a dejar el vídeo hasta acá recuerden que cualquier comentario cualquier inquietud me la dejan en la sala de comentarios y yo cualquier inquietud se la voy a estar subiendo al canal porque quiero que todos los temas relacionados con la tarjeta la cuenta de ahorro y próximamente ya vamos a tener aperturado los préstamos quiero que todos esos pasos todos esos temas vayan quedando bien bien clarito para que ustedes pues puedan disfrutar de todo este contenido que nos viene a regalar la empresa aquí así que vamos a dejar el vídeo hasta acá será hasta una próxima si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que activa la campanita para que nunca te pierdas este tipo de contenido cuando yo lo suba y regálame un fuerte like para que youtube siga recomendando estas buenas prácticas a otras personas así que nos vemos en una próxima y se me cuidan mucho bye bye